¡Ay! Me quedé adelante. ¡Elegantioso! ¡Señorita! ¿Cuál? A lo mejor te has visto. Toma, te la hacía. Esa me espera todo el tiempo de su... ¡Señorita! ¡Sorrenida! Y que pregúntan a favor tu lado, pero... ¡Oye! ¡Señorita! ¡Señorita! Mirá, ahí las mujeres están votando allá al caballero. Tiene que ver con el caballero. Oye, pero estoy sorprendida que no haya ganas de los sufreros ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No digas? Pues estaría así como que no hay ni idea de la tienda Pero ¿sabes qué? ¡Más de copia! ¡Oye! ¡Jú! ¡Más de copia! ¡Más de copia! ¡Más de copia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!